¿Qué es la actuación responsable del banco? En los últimos tres años, hemos querido con esta primera memoria resumir la actuación de los últimos tres años, en adelante lo vamos a hacer cada dos años y esto se engarza y se ensambla dentro de lo que es la tradición de Bancaribe como un banco responsable con la sociedad, responsable con su entorno. Y creo que este informe va a fijar de alguna manera una pauta de cómo una institución, en este caso financiera, puede enfocar su desempeño frente a la sociedad que lo circunda. Como datos interesantes puedo mencionar que el banco apoya a 258 organizaciones, tiene un universo de casi 700 accionistas, tiene 3.279 proveedores registrados y tiene casi un millón de clientes. A todos ellos el banco dirige sus actuaciones. En cuanto a lo que es el apoyo a nuestra gente interna, el banco por ejemplo, solamente en el año 2012, ha otorgado créditos preferenciales por una cantidad superior a 106 millones de bolívares. Y aparte de eso, ha otorgado casi 8 millones de bolívares en beneficios contractuales adicionales. También podemos mencionar que en el año 2012, la inversión directa que el banco realizó en actividad de responsabilidad social hacia la comunidad fundamentalmente, fue de 12.439.000 bolívares. Y ahí estamos hablando de que solamente en este año 2012, se apoyaron a 119 organizaciones sociales con diferentes patrocinios para diferentes actividades propias de cada una de estas organizaciones. También hemos desarrollado una intensa actividad editorial. Por ejemplo, editamos 150 libros de la Biblioteca Biográfica Venezolana. El banco también tiene un fondo editorial propio en el cual hemos publicado 31 obras desde que el banco comenzó con esta actividad, desde hace ya casi 40 años y sin casi. Ya estamos haciendo el octavo festival de juventudes. En él estamos presentando las nuevas agrupaciones, los nuevos géneros musicales que han crecido dentro del sistema. Tenemos programas de donación de instrumentos, programas de crédito a los muchachos para que puedan adquirir sus instrumentos musicales. Estamos muy orgullosos de poder presentar ante nuestros grupos de interés y ante la sociedad venezolana, este documento que esperamos tengan la oportunidad de compartir, de revisar, de explorarlo. Pueden visitar para ello nuestra página www.bancaribe.com.be y esperamos, por supuesto, que nos den sus observaciones y sus comentarios para poder continuar desarrollando una labor responsable en los próximos años.